¡Suscríbete al canal! Vale, tenemos que seguir estas escaleras. ¡Oh, tener cuidado que se están cayendo perezosamente a nuestro paso! ¡Oh, estamos sin salida! ¡Estúpido pato donar en versión femenina! ¡A ver, Link! ¡Buen trabajo, Link! ¡Remátale! ¡Buen trabajo, Link! ¡Remátale! ¡Anda, mira, un corazón! ¡Perfecto, Link! ¡Eres un héroe! ¡A ver, un segundo, por favor! ¡Ya está! ¿Qué pasa contigo? ¿Te crees distinto al resto solo por ser más grande? ¡Atácame, a ver si puedo hacer eso de... ¡Ahí está! ¡No, no me ha salido! ¡Link, coge su arma! ¡Link! ¡Link! ¡Joder, que hostia me ha metido, eh! ¡Pero vamos! ¡Me ha dejado fino! ¡Corazones! ¡Madre mía! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, eh! No me apetece repetir todo esto hasta aquí O sea que no me mates Vamos a llevarnos bien aquí todos Que podemos ser todos amigos Perfectísimamente Coge el corazón Coge también la espada ¿Dónde estás, estúpido bicho? ¡Toma, hostia! ¡Hala! Podías haber hecho algo, ¿no? No sé Haberme dado palabras de apoyo o algo A ver, cámara Colgante macabro No me acuerdo para qué servía el colgante macabro este Bueno, vamos a lo que hemos venido de aquí Que es, ni más ni menos Que matar a esta mujer ¡Muere, maldita! Link, has venido a rescatarme Sí Lo estoy viendo absolutamente todo Ahora veo tu mano Ahora sé lo que sucede Alguien está maltratando la cola del venerable Baloo Por eso está tan enojado La cola del venerable Baloo Llega hasta la cueva que hay aquí abajo Seguramente ahí está el culpable Quizá los monstruos que me encerraron Tienen algo que ver Hay que hacer algo pronto Avisaré a todos De lo que ha pasado Te daré algo con lo que podrás salir de aquí Lo he utilizado yo misma para llegar Lo he utilizado yo misma para llegar a esta jaula Has obtenido la garra Un instrumento utilizado antiguamente por los Orni Cuando aún no tenían alas En el barco sirve para estelar objetos del fondo del mar Bastante útil Link por aquí ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Vale Equipar cosa nueva Vete y no te preocupes por mí No he pensado en preocuparme ¿Vale? Tengo otras inquietudes en mi vida A ver, a ver, cámara Adiós pringados Yo me largo de aquí Balanceate, Link Balanceate La verdad es que la cuerda esta me gusta mucho No sé por qué la han tenido que quitar de los demás celdas La verdad es que a mí me parece un acierto ¿Vale? Parece un acierto importante Luego ya no Luego ya Me acuerdo en el Twi Life Princess Que ya no había Cosa De estas Había el típico Estaban las zarpas Que viene a ser el gancho de toda la vida Y en el Skyward Sword Más de lo mismo Pero la verdad es que Mola mucho la La zarpa esta A mí Zarpa el La cuerda esta, ¿vale? La garra esta A mí me mola No sé Me gusta la mecánica esta De irme balanceando Como si fuese aquí Spiderman Bueno, ya creo que queda poquito templo ¿Por qué tienen la manía De poner enemigos aquí? Mitad de los estos, de verdad Ah, esperaos, esperaos No, no No golpees, ¿vale? Creo que Podemos Hurtarle cosas Esto seguramente lo haga con Casi todos los enemigos que me encuentre Porque es muy útil, ¿vale? Le vas a ir robando cosillas y tal Y luego cuando te quieres dar cuenta Ya tienes casi todos los objetos Eso ha sido a mala leche, ¿vale? ¿Dónde está el cofre? ¿Y por qué no lo veo en el mapa? ¿Dónde estoy? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Hay que romper esto? Yo voy a romperlo ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues no No sé qué Ah, vale, sí Había que romperlo, vale Te ha puesto también un poco a mala leche eso, ¿eh? Has obtenido un collar de la felicidad Eres un poco más feliz Mirad mi cara de felicidad Esto que son vasijas de agua Ya tiene que faltar poquito Para acabar este templo, creo Ya tenemos el objeto Ya hemos visto donde se haya Voy a saltar por aquí Eh, vale Hay una diana en el centro como Sitúate aquí Y rompe cosas Por aquí Sí, por aquí Estupendo Lo dicho, ya hemos visto hasta donde se encuentra la sala del jefe final Solo nos falta la llave La llave que estará Aquí no, porque está cerrado Lynn cuando hay algo en el techo lo mira así un poco ¿Hacia dónde nos lleva esto? Cuidado con los murciélagos Están detrás mía los murciélagos, ¿verdad? Están enfrente Mírales Qué majos son ellos Una rupia Ha caído a la lava No merece la pena Vale Creo que no Creo que ahora me tengo que parar Y girar hacia allí Perfecto Entonces Ya 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 Ahí está La llave del jefe final Por favor No, vosotros no Os he cogido mucha manía, ¿vale? Mucha, mucha manía os he cogido Hay otro por aquí No recuerdo mal ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Ah, vale, vale Me acuerdo, me acuerdo de esto Me acuerdo de esto Sí, señor Le tenías que dar así algunos golpecitos Y se enroscaba Le levantabas No le tires link ¿Dónde está la esta aquí, no? Le colocabas ahí Y esto también tela, ¿eh? O sea, tela con esto Hasta que lo descubres la primera vez Has obtenido la gran llave Abre la sala del jefe que acecha desde algún lugar de esta mazmorra Ya está, ¿no? Aquí no hay nada más Aquí no regalan chucherías ni nada, ¿no? ¿A ti te puedo robar algo? ¿Te puedo robar tu alma? No Que nada, ya tenemos la llave ¿Tú de dónde sales? A ver un momento A ver cómo se sube aquí Y aquí, vale Lo que voy a hacer ahora es ¿Veis ese cofre que está ahí a la izquierda? Voy a intentar cogerlo, ¿vale? No voy a conseguir todos los cofres ya que tenemos aquí Porque ese cofre, recuerdo que era bastante optativo Y que siempre miraba el mapa y decía ¿Cómo se consigue ese cofre? Maldita sea Pues ahora que Sigo sin acordarme cómo se consigue, pero Estos no estaban antes Y voy a intentar conseguir ese cofre, ¿vale? Ya que estamos, pues nos completamos el templo al 100% Es difícil hacer esto, ¿vale? Si la cámara no te ayuda A ver, ¿por dónde es? Ahora los pájaros son de lava Antes no eran de lava, ¿no? A ver, a ver Pájaro ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde he salido? ¿Dónde estoy? Por aquí no puedo ir ¿Por dónde voy? Pues por el único camino que puedo ir Esto creo que te puede dejar en un nivel intermedio, ¿no? Creo que si salto para allá Ahora en plena Efervescencia Voy a llegar al nivel Donde yo quiero ir ¡Salta, Link! ¡Que no se diga! Ah, dejarme en paz Dejarme en paz Solo quiero hacer mi vida Oh, mira Me han soltado un... Este ¿Qué hora tenemos? Vale Creo que llevamos ya casi una hora de templo Nos hemos entretenido ahí absurdamente Con... Esa zona donde hemos muerto antes A ver, la salida Aquí Vale ¿Por dónde...? Quiero ir ahí Quiero ir ahí Quiero ir de ahí Bye Un discovered ¡No! 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 Y ahora si giramos por aquí, llegamos a donde antes y la salida del templo está precisamente por aquí. Y ahora si giramos por aquí, llegamos a donde antes y la salida del templo está precisamente por aquí. Vale, pero como ya os digo, no me gusta dejarme absolutamente nada sin hacer. Vamos a irnos a... Por aquí no puedo volver, ¿vale? Voy a tener que meterme por aquella vasija de allí. Por aquí... Ahora, ahora vamos al templo, ¿vale? Muy buenas, chicos. Y ahora, a ver, a ver... Mapa, mapa, mapa... Es que si no me decís por dónde he salido, es muy difícil de interpretar el mapa, ¿vale? Por aquí. Creo que es por aquí. Sí, vale, es aquí. Vale, era esto, era esto... Ahora es que hay ahí algo que no sé muy bien cómo se rompe. Vamos a llevarnos bien, ¿vale? Si podemos ser todos amigos. No sé cómo... No sé cómo... Ah, vale, creo que me engancho ahí y luego llego, me caigo en la plataforma esa... En plan chachi y ya está. Es una pieza de corazón. Dime qué es una pieza de corazón. Y todo esto habrá valido mucho la pena. Has obtenido un mapa del tesoro. Bueno, cuando estés en el mar, abre la carta náutica. Bueno, creo que... Bueno, no es una pieza de corazón. Pero está bastante bien porque es un mapa del tesoro y seguramente nos lleve a... O a bastantes rupias. Como todo esto es muy optativo. A bastantes rupias o a una pieza de corazón. Incluso creo que había botellas por ahí. Que podías... Que podías encontrar en los mapas del tesoro, ¿vale? Botellas de estapacías. Una rupia. Y vamos a volver. Creo que si me meto por la vasija llego. Todo sea que... No llega a ningún lado. Por aquí. Tenía que... Siempre se me olvida, macho. Ya que tengo el gancho, pues robar a todos los que pueda. Se me olvida, se me olvida. Se me olvida siempre. Vale. Pues por la vasija. A ver, Link. Ese salto que... Ahí está. Eso era lo que buscaba, Link. Que te la pasases. Ahora creo que de la verde nos dirigimos al azul. Al azul. Y de la azul nos dirigimos a la que está en la salita del jefe. Siempre y cuando los murciégalos no nos lo impidan. Perfectísimo. A ver, a ver... ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, vale. Hay que engancharse aquí con esto. Vale, vale. 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 A ver, estúpidos bichos de estos. Siempre tienen que estar aquí dando la monserga. Ahí está, Link. Buen trabajo. Vale. Vamos a abrir aquí este. Un blasón de guerreros. Esto me acuerdo que se los tenías que entregar a... Al viejo este que vive en tu isla y que te enseñaba... Que te enseñaba a utilizar la espada. Y cuando se los dabas, pues te ganabas su respeto y admiración. Una rupia amarilla. Tienen un valor de 10 rupias. Estás de suerte. Soy un tío afortunado. Creo que estamos llegando ya al límite de las rupias, ¿vale? Creo que son 199, puede ser. Creo que sí. Por aquí tiene que haber un hada. Bueno, la cámara ahora... No sé si ponerla como estaba o seguir con esta. La verdad es que... No tener que estar aguantando el efecto del calor, pues... Es agradable, pero... Igual esta cámara extraña me hace una mala jugada en el templo este, en el jefe. Me la juego. Voy a entrar así. Vámonos. Toca, jefe. Oh, vaya. Misteriosamente la cola del dragón está ya asomando. No te hagas el sorprendido, si la acabas de mirar hace un momento. Este jefe es de los más espectaculares que hay en los Zelda, la verdad. Y no me acuerdo cómo se hacía. Cago en la leche. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer aquí? Voy a desactivar la cámara esta porque me está saliendo fatal, ¿vale? No, era... R. Ya está, ¿vale? Aunque nos molestó un poco las texturas estas, es que si no me parece imposible hacerme esto. A ver qué. ¿Qué haces con tu vida? ¿Atacas? ¿Haces algo? ¿Tú? ¿Qué hay que hacer? Ah, vale, 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 vale. Ya me acuerdo, vale. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, no me acuerdo. ¿Qué hay que hacer? Menos más que el mascarón rojo nos habla con toda su sabiduría. Estás frente a un enemigo colosal. En momentos como este suele ser útil ver las cosas desde otro ángulo. Observa los alrededores y piensa cómo puedes inclinar la balanza a tu favor. Vale, ya lo he pillado. Gracias. Había que hacer esto, ¿vale? Hay que repetir esta mecánica unas cuantas veces. Entonces, ahora saltas y creo que cae encima de él. Perfecto. Lo verdad es que no me acordaba porque se me hace un poco... No, 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 no me acordarles, ¿vale? Vamos a intentar ser amigos. Lo verdad es que, ya os digo, no me acordaba porque como... Está tan alejado la esta... Digo, no creo que llegue, es decir, mirar la cuerda, Lynn la tiene en la mano. Eso que mide dos metros, dos metros y medio, tirando por la alza. ¿Sabéis lo que yo me entiendo? Creo que con un golpe más va fino. ¡Vamos! 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 ha traicionado se ha puesto un medio nada más que para joder a ver no 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 te ensañes conmigo chico vamos a ver dios qué frustrante está haciendo esto si podemos estar así todo el día agánchate cabrón esta vez sí, esta vez sí, vale me ha salvado la hada, que la tenía ahí en bote ya oh, creo que es una más, qué puta, vale, no, era tres, siempre es tres, vale, en todos los celdas, toda la mecánica, los jefes, son tres golpes, siempre se ha cabreado esta parte ya es más sencillita bueno, pues bastante fácil al final, vale, yo pensaba que cuando se le quitaba la coraza tenía, no sé, tiene hostia y media, vale, tampoco es para tanto, no eres para tanto centímetro y medio más hacia la derecha y Lynn acaba aplastado por el ojo no hace mucha gracia como Lynn da saltitos, no sé, es algo que me hace gracia Alan Telling, reclama tu recompensa antes de irnos, vale nada 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 y nada, ¿veis? nos llevamos todos los cofres de... de este templo, normalmente intentar hacer esto siempre, vale, antes de irme, para que veáis que completamos el templo al 100% vámonos de este infernal cueva Link que, eh, que, que guay eh, que se ha muerto el dragón y el efecto del fuego de la lava se ha desactivado son todo ventajas y y No, 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 no. Dime que no eres tú, eres tú. Muy bien, niño, me debes una disculpa. Medli me lo ha contado todo. Link, gracias, perdón por haber dudado de ti. Ocurre siempre, ¿vale? Veis a un chaval con ropajes verdes. Espero poder llegar a ser como tú algún día. Es algo lo cual dudo. ¿No es cierto, Link? No. ¡Toma! Una bola para jugar a los bolos. A partir de ahora seré valiente y ya no trataré de huir de las cosas que no me gustan. Me encanta ser desactivo de personas que cuando vas dejando moralejas por la vida. Has obtenido el orbe de Dine, esfera sagrada que ha estado desde tiempo inmemorial bajo la custodia de los Orni. El venerable Balú también te está agradecido, Link. Dice que uses el viento del dios del viento. ¿Sabes qué significa eso? No sé, ahí atrás hay una piedra. Esa piedra. Eres un auténtico héroe. Voy a ir a ver al venerable Balú. Corre, chaval. Luego iré a visitarte con las alas más bonitas que hayas visto nunca, ¿vale? Bueno, chicos, pues... Pues nada. Ha estado bien, ¿verdad? El primer templo del juego. Se nos ha atragantado. ¿Cuánto ha durado? Una hora y cuarto, una hora y diez. Esperaba que durase un poquitín menos. Nada, chicos. Se nos ha atragantado un poco con el estúpido cien pies de fuego en la plataforma. Que nada, el próximo capítulo no va a ser... No va a ser del modo... No va a ser completando la historia. Lo que voy a hacer en el siguiente capítulo es completar algunas tareas secundarias, ¿vale? No sé cómo se llamará. Será un capítulo de Link haciendo el tonto por el mundo. O algo así. No lo sé. Bueno, que como siempre me enrollo mucho, ¿vale? Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!